Estas elecciones caminaremos rumbo a la continuidad de la 4T, haciendo realidad el Plan C. Con el Plan C, consolidaremos la transformación en cada rincón del país para garantizar el bienestar del pueblo y la justicia social. Con el Plan C, fortaleceremos nuestro movimiento y habrá reformas en beneficio de todas y todos. Con el Plan C, seguiremos haciendo valer la voz del pueblo. Este 2 de junio, votaremos por el Plan C para obtener la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores. Porque con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.